Varios actos de violencia han enlutado a nuestro país a lo largo de la historia, dejando tras su paso dolor y sangre. Hoy en Bravísimo hablan las víctimas del terrorismo. Mi nombre es Gonzalo Rojas, hijo de Gonzalo Rojas, una de las 107 víctimas del atentado de la viola de Avianca. El lunes 27 de noviembre de 1989 ocurrió uno de los atentados más recordados. Un vuelo comercial de Avianca, que viajaba de Bogotá a Cali, explotó cinco minutos después de haber despegado del aeropuerto El Dorado con seis tripulantes y 101 pasajeros. Todos fallecieron. Yo ese día estaba en el colegio y realmente me enteré, fue por la directora del colegio, quien me llamó y me sacó aparte y me llevó a su oficina y me contó que mi papá había tenido un accidente. Bueno, ese día tuve que entender que mi papá era una de esas 107 bolsas donde estaban los cuerpos de los pasajeros y de los tripulantes que iban en el avión. Y fue bastante duro para mí porque yo en ese momento tenía 10 años y no estaba preparado para que, digamos, afrontara esa situación. Tan solo una semana después de la explosión del avión de Avianca, el 6 de diciembre a las 7.32 de la mañana, una poderosa carga explosiva, camuflada en un bus del acueducto y alcantarillado de Bogotá, detonó frente a las instalaciones del DAS en Palo Quemao. En el hecho, murieron 63 personas, hubo más de 600 heridos y cuantiosas pérdidas materiales. En esa época se sacaba el certificado judicial allá y nosotros madrugamos, nos fuimos como a las cinco y media de la mañana. Ya después de que ya entré, mi esposa quedó en la parte de afuera, estábamos haciendo la fila cuando yo escuché una detonación, era como escuchar el fulminante, un tiro. Yo nunca perdí el conocimiento, pero perdí todo mi rostro y yo sentí que yo volaba y cuando caí empecé a escuchar. Para mí es duro recordar esto, purísimo, muy duro. Yo empecé a escuchar que gritaban que una bomba. Yo empecé a incorporarme porque yo ahí me llegó a la mente mi esposa, mi esposa me estaba acompañando. Yo no veía, yo quedé totalmente ciego, hasta cuando ya me concentré en el momento en que yo entré al edificio y empecé a salir por mis propios medios, hasta cuando un efectivo del DAS me cogió el brazo y yo le decía que mi esposa estaba afuera, que por favor, que tocaba buscarle. Entonces cuando yo iba a acoger al efectivo del DAS, él me decía a mí, no me toque que me unta de sangre. Todo era nublado, caían papeles, caían tejas, caía de todo. Ya vi la gente de toda vuelta nada, con sangre, y me fui a parar y yo ya no pude. Entonces ya un señor del DAS me ayudó y cuando él me alzó y me llevaba para el frente, yo vi que alguien llevaba a Toño del brazo. Y ya entonces el señor me ayudó, me llevó allá alzada y ya nos cogimos de la mano y ya nos soltaron a los dos. Y ya nos cogimos de la mano y él me ayudó yo saltando en un solo pie y nos sentamos ahí en la mitad de la calle. Ahí nos quedamos hasta que nos auxiliaran. Yo perdí la vista izquierda, la desfiguración facial, todo mi rostro quedó, no quedó, yo estoy reconstruido. Aquí, esta parte de acá era un hueco, cicatrices múltiples en el cuerpo, el brazo, no recuerdo si es el brazo derecho, el izquierdo no me funcionaba, a mí me pusieron una félula y a punta de terapia yo mismo, yo salía adelante solo. Y doy gracias al hospital en esa época, la San Pedro Claver, una atención muy linda para nosotros. Nos atendieron como a príncipes. No hemos sido reparados, no hemos sido indemnizados, no nos han ayudado en nada, lo que nos ayudaron al principio, como les digo, no más, pero de ahí para acá nada. Pues sí me gustaría mandarle un mensaje al Estado de este país para que se den cuenta de la magnitud de ese atentado en esa época. 500 kilos de dinamita que le destrozó la vida y la moral a las familias de esas víctimas para decirles que, por favor, necesitamos que nos ayuden, que nos reparen. Posteriormente a estos hechos, vinieron más actos terroristas como atentado al Club El Nogal en 2003, atentado al Palacio de Justicia en Cali en 2008, atentado al edificio Caracol Radio en 2010, y el atentado contra el exministro Fernando Londoño en 2012, entre otros. De junio de 2017, en la víspera del Día del Padre, un artefacto explosivo fue colocado en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino, el cual dejó tres mujeres muertas y nueve heridas. En ese momento yo entro al Centro Comercial Andino, como cualquier vez, y dejo mi carro en Ballet Parking, y subo al segundo piso, directamente me dirijo al segundo piso. Tengo como unos 15 minutos para encontrarme con una amiga, una de mis mejores amigas que íbamos a tomar café. Entonces yo dije, alcanzo a entrar al baño, y estoy en el secador de manos, ya para salir del baño, cuando viene ese estruendo tan impresionante, y me levanta, y caigo sentada contra una pared, y lo primero que veo, o en lo que me concentro, es en mi pierna. Tenía una mujer al lado mío, Lady Paola, yo le decía, no cierren los ojos que ya nos vienen a rescatar, ella sollozaba bastante. Llegan los bomberos, me alzan, me organizan, y me sacan por la escalera de escape. En ese momento me pasan a la ambulancia, y ya ellos deciden llevarme a la clínica del Country, y llego a la clínica del Country, y afortunadamente estaban todos los especialistas que yo necesitaba. No me pudieron salvar la pierna, por más que trataron, me pusieron tutores, pero desafortunadamente perdí 20 centímetros de nervio ciático, que es el que comanda las extremidades que da la orden. Bueno, deciden amputarme la pierna, y ya viene mi recuperación en la clínica, duró dos meses hospitalizada. No fui indemnizada, no tengo una pensión, vivo de la ayuda de mis amigas, de prácticamente de todo el salario de mi hija, y mucha gente que me colabora, que me quiere. Estoy recogiendo los frutos que he sembrado durante mi vida, pero la idea es de que el gobierno no se olvide de nosotros, no se olvide de las víctimas del centro comercial, porque a ninguno de nosotros nos han indemnizado, ni siquiera nos han declarado víctimas, por Dios. Yo no sé, esa parte que hace la gente de víctimas, ¿qué ayuda le brindan a la gente si a mí ni siquiera me han declarado víctima? El más reciente atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander fue revivir momentos dolorosos. Todo eso duele, da tristeza en el alma que eso pase en mi país, porque no tiene que pasar en ninguna parte. Nosotros estamos sufriendo por eso también. Que Dios quiera que no haya pasado lo que ha pasado con nosotros, a las víctimas de las personas que murieron allá. Que por favor, las tengan pendientes, tanto a ellos como a nosotros, a mi esposa y a mí. Por favor, gracias. Estas son tan solo algunas de las víctimas que ha dejado la violencia de nuestro país. Algunos sobrevivieron para contar su historia. Muchos otros murieron injustamente antes de tiempo. No más terrorismo en Colombia.